Amén y a Veronese, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Bueno, creo que hoy en una jornada enfrentando a la Universidad Nacional hay resultados positivos en general. Sí, hemos tenido una buena jornada hoy con un equipo bastante difícil. La Universidad Nacional está en puesta de la tabla en primera división. Ha tenido muy buenos resultados, ni mixto. Así que bueno, era un partido muy difícil y que hemos estado trabajando mucho durante todas las semanas. Y bueno, hemos tenido buenos resultados en todas las divisiones. Bueno, y hablando de primera, creo que también se está consiguiendo el objetivo de ir paso a paso con una buena performance. Sí, por supuesto, estamos muy contentos. Venimos trabajando semana a semana, entrenamiento, entrenamiento. Trabajando principalmente con todos los equipos, en toda la línea, pero atendiendo detalles importantes de cada división dependiendo de la problemática de los sábados. Estamos trabajando bien. Bueno, y las pretensiones, como siempre. Seguramente es tratar de regresar lo más rápido posible a primera división. Sí, por supuesto. Estamos trabajando para volver a tomar posición en el lugar que nos corresponde, que es el máximo nivel de hockey de la provincia. Estamos trabajando en eso. Sin duda que el objetivo principal de este año es lograr el campeonato. Sabemos que ha cambiado el reglamento, así que solamente asciende directo el campeón. Así que estamos trabajando para terminar puntero. Y en el caso de que no logremos eso, en una segunda posición deberíamos jugar una revalida. Pero bueno, estamos convencidos de que vamos a lograr el máximo nivel. Bueno, hoy vemos la alegría de la gente que lo sigue gritando uno de los goles. Sí, estamos justo en este momento gol. Así que bueno, muy contentos. Seguimos haciendo goles muy motivados. Así que estamos trabajando muy bien. Gracias, Amelia, no sé. No, gracias a vos, gracias. Aprovecho de agradecer a la gente, invitarlos a todo el club a salir a la primera división y a todas las categorías juveniles y que las puertas del club siempre están abiertas. Muchas gracias.